Hola, bienvenidos. En este canal vamos a aprender a cómo utilizar nuestros dispositivos electrónicos, nuestra computadora, tablet o teléfono celular. Así que si te gustaría aprender a utilizarlos, quédate conmigo, que mi nombre es Rosalba y vamos a comenzar. Si recapitulamos un poco, acuérdense que, una, yo ya hice el respaldo de mi información. Ya saqué de la computadora todo lo que necesitaba, es decir, ya saqué los archivos, documentos, imágenes, videos, todo lo que yo tenía en mi computadora que no quería perder. Una de las partes más importantes, acuérdense, es que cuando tenemos el sistema operativo y vamos a cambiar el método de arranque, nuestra computadora, pues va a borrar todo lo que se encuentra en el disco duro. Y en ese disco duro también se encontraban nuestros archivos. Es por eso que les dije y les insistí mucho en que tuvieran cuidado, porque, pues bueno, en este proceso se van a eliminar. Así que vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar el orden en el que arranca nuestra computadora. Es decir, se acuerdan que yo les mencionaba que nuestra computadora está configurada para que, pues arranque directamente desde el disco duro, que es donde están los archivos de Windows. Y que ahora le vamos a decir que no queremos que haga eso. Queremos que primero busque una memoria USB para arrancar desde ahí. Si no, si no la encuentra o si no estuviera, entonces sí, arranque desde el disco duro. Pero el objetivo es que arranque desde aquí para poder hacer la instalación de nuestra computadora. ¿Cómo hacemos eso? Entrando a la BIOS, que ustedes les había dejado la tarea de que investigaran cómo entran a la BIOS dependiendo de la marca de su computadora. Yo les decía que la podemos encontrar entre las teclas F10, F9, F11, la tecla ESC y algunas otras. Yo tengo una HP, entonces yo estuve investigando y sé que puedo entrar a través del F9 o F10 o ESC, cualquiera de esas opciones. ¿En qué momento vamos a hacer eso? Pues bueno, les comento. Cuando nosotros arrancamos nuestra computadora, se va y se lee ese método de arranque. Es decir, al momento en que yo le presiono encender, la computadora va y dice, ah, primero tengo que ver de dónde voy a arrancar, el disco duro o cualquier otro medio. Entonces va, lee esa configuración y regresa al disco duro, que es la que tiene por defecto. Ahora le vamos a decir que vaya, busque esa información y, pero ahora arranque desde la USB. Así que vamos a comenzar con todo ese proceso. Ok, les voy a mostrar un poco por qué yo aquí, por ejemplo, tengo esta computadora HP, que es la que voy a estar utilizando. Esta computadora no tiene Windows, tiene otro sistema operativo que se llama Debian. Así que se los voy a mostrar. Ese es el sistema operativo que tiene mi computadora. Entonces yo se lo voy a cambiar porque ahora quiero que tenga Windows 10, que es lo que queremos hacer o queremos lograr. Entonces lo primero que hay que hacer es que voy a apagar mi computadora porque en el momento en el que va a estar arrancando, al momento en el que va a encender la computadora, es cuando yo tengo que presionar la tecla ESC o F10, cualquiera de las dos. Puedo presionar las dos sin ningún problema para que si no es una, sea la otra. Yo luego lo aplico, porque por ejemplo, a veces se me olvida. Como este proceso no lo hago tan seguido, no tiendo a cambiar tan rápido de sistema operativo. Entonces a veces se me olvida. Entonces, como les mencioné, a veces tengo que revisar a ver a cuál era la tecla, era F10 o ESC. Pero podemos presionar las dos sin ningún problema. Ok, entonces voy a proseguir a apagar mi computadora. Disculpen el reflejo. Ahora lo que vamos a hacer es encender nuestra computadora. Y en el momento en el que veamos que está mostrándonos el icono o los primeros indicios de querer encender, vamos a presionar las teclas ESC o la tecla que ustedes investigaron que les permite entrar a la BIOS. En el momento en el que yo presioné ESC, me mandó lo que son esas opciones. Y me dice, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres la información de tu sistema? Pues presiona F1. Si quieres un diagnóstico del sistema, presiona F2. Si quieres ir a la configuración de la BIOS, presiona F10. Entonces, pues voy a presionar lo que es F10. Una vez que ya presioné F10, me va a mandar a lo que es esta configuración. Se las voy a mostrar más de cerca. Que es una pantalla entera azul grisácea. Aquí puedo encontrar lo que es la información del sistema, también de lo que es seguridad, la configuración de lo que es el sistema y exit para poder salir. Lo que yo necesito aquí es irme a la sección que dice Secure System Configuration. Y ahí empiezo a bajar hasta que llego al Boot Options. Y si ustedes se fijan, aquí en la parte que dice Boot Order, me está diciendo el orden en el que comienza lo que es el arranque de mi computadora. Aquí me dice que primero utiliza lo que es un CD, una USB o lo que yo tengo que hacer es cambiar este orden. Tengo que decirle que quiero que arranque desde lo que es una memoria USB. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Cómo le hago? En la parte de abajo ustedes van a ver lo que son las opciones. Lo que es Held, lo que es Change Value, Select y esas opciones. Lo que tengo que hacer es con F5 y con F6 ir moviéndolo hacia arriba o hacia abajo. Si ustedes se fijan, en mi caso si yo le pongo F5 lo pasa hacia abajo y si le pongo F6 lo va subiendo. Entonces tengo que posicionarme justo arriba. Es decir, la USB quiero que vaya primero. Como no estoy bien segura cuál es de las dos, es USB Disket o USB CD, lo voy a poner uno atrás del otro. Entonces selecciono la otra USB que dice y la voy moviendo con F6 hacia arriba. Y listo. Ya tengo las dos opciones que tienen USB. Ya las tengo hasta arriba. Ok, una vez que ya tengo esos cambios, voy a conectar mi memoria USB. No voy a hacer nada todavía. Lo que tengo que hacer es, antes de guardar la configuración, voy a conectar mi memoria USB. Esto es porque en cuanto yo le dé guardar y salir, va a leer esa información y automáticamente va a comenzar el proceso de inicio del sistema. Es decir, voy a darle guardar y exit y va a comenzar. Entonces para cuando comience ya debe de estar conectada la memoria USB a la computadora para que la detecte. Hasta este punto, acuérdense, entramos a la BIOS, cambiamos el orden en el que va a arrancar nuestra computadora. Es decir, yo ya le dije que ya posicioné la memoria USB hasta arriba. Como no estaba segura bien cuál de esas opciones, no importa. Primero va a leer la primera opción. Si no la encuentra, se pasa a la segunda opción. Si no la encuentra, se pasa a la tercera opción. Y entonces, como ya puse las dos USBs al principio, cualquiera de las dos va a ser esta memoria que yo voy a poner. Pero necesito tenerla ya conectada. Entonces voy a conectarla. Una vez que ya conecté la memoria USB, entonces sí, le presiono F10 para que guarde la configuración y salga. Me dice, ¿quieres guardar esos cambios y salir? Yo le digo que sí. Simplemente le presiono Enter para que salga y comienza lo que es el proceso de arranque de lo que es mi computadora. Si ustedes se fijan, ahí está comenzando ya el proceso de lo que es la carga de archivos. Cómo me muestra lo que es el logo de mi computadora, el de la marca de mi computadora. Porque está iniciando el proceso de arranque. Y cool. Aquí comienza el proceso de instalación del sistema operativo. ¿Ok? Aquí ya leyó mi memoria USB y me está preguntando sobre como no es un sistema operativo que está configurado, entonces para poder instalarlo lo tengo que configurar. Que eso es lo que voy a estar haciendo. Así que vamos a poner mucha más atención. Ok, miren. Lo primero que me pregunta es sobre el idioma que voy a instalar. Aquí ya me detecta español. Me dice que el formato de hora y moneda pues va a ser español internacional. Y si le presiono aquí me va a mostrar varias opciones. Por ejemplo, español de Estados Unidos, de Latinoamérica, México. Yo les recomiendo poner Latinoamérica. Le pongo español, Latinoamérica, ¿no? Método de teclado de entrada. Les recomiendo que le pongan Latinoamérica. ¿Por qué? Esto es para que detecte la configuración para los acentos, la ñ y esos caracteres especiales que son propios de la lengua español. Entonces, una vez que ustedes ya lo pusieron, hay que darle en siguiente. Y me dice Windows, instalar ahora. También me da la opción de reparar equipo, pero yo le voy a dar aquí la opción que dice instalar ahora. Y va a comenzar lo que es el proceso de instalación de mi sistema operativo, que es el que yo tengo configurado en esa memoria USB. Así que, pues bueno, vamos a ir esperando poco a poco porque este proceso puede tomarse su tiempo al principio. Así que, vámonos. Una vez que comienza, lo primero que me muestra es que acepte el contrato o la licencia y los términos de uso. Simplemente, les voy a dar aquí la opción que dice acepto los términos de licencia y le doy siguiente. Ahora, ¿qué tipo de instalación quieres? ¿Actualizar Windows o conservar archivos y configuraciones y aplicaciones? Lo que hace ese proceso es que va a dejar todo lo que tú tengas y sobre ese vas a hacer la modificación. Pero, yo les recomiendo que hagan lo que es la instalación personalizada que dice instalar solo Windows. Esto es porque, si se acuerdan que les había dicho que lo que era, que a veces no salía la opción de activar Windows porque le detectaba que el sistema operativo no era original, eso es para que quite ese sistema operativo que no es original o si tiene algún error o alguna falla lo quite y mejor instale todo desde cero. Lo siguiente que nos muestra es la parte del disco duro donde queremos que se instale este nuevo sistema. Si a ustedes les muestra varias opciones o tal vez les muestra una es porque hay ocasiones en las que el disco duro conserva un pequeño espacio para archivos en específico o para cierta configuración en específico. Lo que tenemos que hacer aquí es buscar la partición más grande. Acuérdense que como referencia si nosotros vemos uno que diga GB este son gigabytes y los gigas son más grandes que las megas. MB es más pequeño entonces nos vamos a enfocar en los que tengan GB pero vamos a buscar el número más grande. Por ejemplo yo aquí tengo una que es de 268 gigas. Gigas es la unidad más grande aquí en esta lista. Las megas que es MB son más pequeñas así que aclaro. De hecho si ustedes intentan instalar el sistema en una unidad muy pequeña no les va a permitir les va a mandar este de Windows no se puede instalar en la partición que ustedes tengan por ejemplo seleccionada. Por ejemplo aquí me dice que no se puede instalar en esta porque este espacio de 16 megas es muy pequeño no cabe Windows ahí entonces tengo que buscar la partición más grande. En este caso elijo la que tenga los gigas y el número más grande yo selecciono esta y una vez que la tenga seleccionado le doy en la opción siguiente y comienza lo que es el proceso de instalación aquí me dice instalando Windows y me va diciendo el proceso que va a ir siguiendo me va a copiar los archivos me los va a preparar va a instalar las características instalar actualizaciones y después va a terminar el proceso para que ustedes lo tengan en cuenta este proceso puede ser este a veces se toma entre unos cinco minutos tres minutos hasta una hora a veces dependiendo también de lo que es la lectura de archivos de su disco duro son varios factores pero somos pacientes y vamos viendo que el proceso va va este avanzando también cuando ocurre algún tipo de error es muy probable que pase en esta parte porque está haciendo toda la instalación de los archivos se está preparando todo entonces cuando ocurre algún error aquí es donde se los avienta y les dice no se puede instalar o algo pasó les muestra lo que es el error así que hay que ser pacientes y pues ver cómo va avanzando el proceso algo que quiero comentarles es que hay que estar muy pendiente de cuando termine el proceso de instalación porque nosotros al momento de que termina lo que rehace es reiniciar la computadora ya con la nueva configuración pero si ustedes se acuerdan como nosotros le dijimos que arrancara desde la memoria entonces si nosotros si se reinicia la computadora y todavía tenemos la memoria USB conectada va a volver a comenzar y va a volver a instalar todo entonces cuando hay que estar al pendiente cuando llega el proceso de acabar de acabado porque ahí cuando se reinicia la computadora es el momento de sacar la memoria USB la sacamos así tal cual porque si la dejamos ahí y se reinicia va a comenzar todo este proceso que llevamos hasta este momento lo va a comenzar nuevamente entonces para que estemos listillos ok aquí es cuando hay que sacar nuestra memoria para que cuando se reinicie vuelva y ya no tome la configuración de la computadora sino del disco duro si ustedes si ustedes se fijan aquí está y pues comienza a arrancar lo que es ya el inicio de mi computadora nos muestra el mensaje de iniciando servicios a veces el primer inicio cuando hacemos este proceso puede ser un poquito tardado porque está cargando toda la configuración leyendo las actualizaciones y todo eso entonces pues bueno hay que ser un poco pacientes en este proceso lo siguiente que tenemos que hacer es la configuración ya de nuestro sistema operativo es decir ya está Windows instalado solo necesitamos configurarlo para que inicie de manera correcta ok lo primero que nos pide es la distribución adecuada para lo que es el teclado aquí les recomiendo que pongamos español latinoamérica para que detecten la configuración de los acentos y la ñ principalmente entonces selecciono latinoamérica y le doy sí después me dice quieres agregar una segunda distribución del teclado por el momento le voy a dejar que no así que le digo omitir y bueno continúa el proceso de lo que es la configuración de Windows me dice vamos a conectarte a internet si ustedes están en su casa y conocen la contraseña y la red les recomiendo mucho que pongan la configuración para que en automático comience la descarga si necesita actualizaciones o cualquier cosa entonces pues por ejemplo aquí yo tengo mi lo que es mi red de wifi y le voy a poner que conectar automáticamente y lo que es es que me va a pedir la contraseña del wifi entonces una vez que la pongo le doy en este siguiente hace la comprobación de lo que es la contraseña y nos conecta una vez que ya nos conecta le doy aquí en la opción que dice siguiente y nos pide que sigamos configurando algo que también puedo recomendarles es que todo este proceso se haga con este el cargador conectado para que no se les vaya a descargar como no nos muestra cuánto es el porcentaje de batería que le queda y todo eso es importante que la computadora no se apague mientras estamos haciendo todo este proceso porque corta la configuración es decir finalice el proceso y tendríamos que hacer todo nuevamente entonces les recomiendo mucho que cuando hagan este proceso pues mantengan su computadora conectada al cargador para que no se vaya a descargar o no se les vaya a pagar por lo que es que se descargara la batería una vez dicho eso continuemos ok esto es importante aquí nos dice vamos a agregar una cuenta lo siguiente que nos pide es configurar nuestra cuenta de Microsoft para poder utilizar la licencia de este Windows a través de una licencia digital se acuerdan que yo les decía que las licencias digitales están asociadas a lo que es una cuenta de Microsoft pues bueno aquí nosotros necesitamos poner un correo pero este correo debe de ser de Hotmail o de Outlook cualquiera de esas dos opciones el correo que sea de Microsoft entonces vamos a ponerlo si en dado caso de que ustedes no tengan le pueden dar aquí en la opción de crear cuenta y les va a pedir crear un correo electrónico de Hotmail o Outlook en este caso yo ya tenía uno porque ya lo tenía preparado entonces aquí está mi correo y le doy en la opción que dice siguiente me pide que ponga una contraseña esta es la contraseña de nuestro correo electrónico porque va a asociar ese correo a la cuenta es como si nosotros ya tuviéramos una cuenta se acuerdan que yo les decía que cuando creamos un correo de Outlook o de Hotmail se nos crea automáticamente una cuenta de Microsoft y que los accesos son esos datos el correo y la contraseña que nosotros configuramos entonces aquí nos pide que pongamos esa contraseña la contraseña de mi correo que acabo de poner una vez que ya la puse le doy en la opción que dice siguiente después nos pide crear un pin esta es una contraseña de acceso a nuestra computadora cuando nosotros tenemos una computadora que es personal y la usamos varias personas es muy recomendable que pongamos una contraseña sobre todo por seguridad para que pues solo nosotros tengamos acceso a nuestro dispositivo aquí le voy a dar la opción que se muestra abajo que dice crear pin y voy a crear una contraseña para mi computadora la contraseña pues puede ser algo que ustedes recuerden o este que ustedes tengan en mente pero puede incluir letras y símbolos si ustedes marcan esta casilla en caso de que no la marquen solo van a poder escribir números si intentan poner alguna letra no pone nada para que ustedes lo consideren entonces aquí voy a poner una sencilla porque solo es para fines educativos una vez que ya puse la contraseña simplemente le doy en aceptar y continuamos con el proceso de configuración dice tenga acceso siempre a los datos de exploración recientes esta es para configurar lo que son el historial y todo ese tipo de cosas en este caso nosotros le vamos a poner que ahora no por favor y después me dice cuál es la configuración de privacidad que yo voy a tener en mi computadora voy a tener estas opciones configuradas o las voy a dejar por ejemplo que las aplicaciones puedan ingresar o puedan utilizar mi ubicación esta les recomiendo que la dejen principalmente si utilizan google maps en su computadora o buscan recomendaciones es muy útil porque te da recomendaciones hacia lo que tenga cerca para que ustedes lo consideren pero si ustedes no lo consideran necesario pues la pueden apagar también por ejemplo encontrar mi dispositivo o esta este ID de publicidad también lo podemos apagar esto ya depende mucho de ustedes pueden dejarla como viene por defecto o pueden simplemente dejarlos que a ustedes les convenga entonces una vez que ya puse los que quiero y los que no le doy aquí en aceptar y nos dice vamos a personalizar un poquito para que vas a utilizar tu computadora para la empresa es decir para crear documentos para la escuela para juegos entonces esto es completamente opcional si ustedes quieren pues bueno lo pueden llenar si no simplemente le dan omitir yo le voy a poner aquí por ejemplo creatividad y ya le pongo aceptar nos dice usar el teléfono Android desde su PC en este momento no lo voy a configurar le digo que no gracias nos vuelve a pedir o sea que si queremos configurar nuestra cuenta de OneDrive con nuestro teléfono perdón yo le digo que omitir y pues bueno terminamos la configuración y ya nos dice que en base a la configuración que nosotros pusimos pues está siendo la preparación de todo lo que se necesita tomando todas esas opciones que nosotros ya marcamos y pues bueno si ustedes se fijan ya tenemos aquí lo que es nuestro Windows instalado en nuestra computadora ya la podemos utilizar perfectamente y si ustedes se fijan no nos muestra por ningún lado el que activemos lo que es Windows porque pues esta tiene una licencia original asociada a nuestra cuenta de Microsoft a través del correo electrónico que pusimos ok y pues bueno así fue como nosotros instalamos nuestro Windows en nuestra computadora completamente desde cero a través de estos tres videos vas a poder hacer la instalación y la corrección de tu computadora este proceso también funciona por ejemplo cuando nosotros tenemos fallas en nuestro sistema operativo cuando queremos hacer actualizaciones o incluso cuando sentimos que nuestra computadora está muy muy lenta y a pesar de que la limpiamos le damos el mantenimiento muchas veces hay aplicaciones que consumen demasiada memoria entonces pues a veces quitarlas de raíz ayuda bastante y este proceso quita todo limpia absolutamente todo si nuestra computadora tiene algún virus o algo muy arraigado algún archivo que venga contaminado también lo eliminan por completo y nuestra computadora queda limpia y lista para poder utilizarse si ustedes sienten que a lo mejor los primeros días está un poco lenta no se preocupen eso es debido a que pues está en un proceso todavía de actualización hay muchas muchas actualizaciones si ustedes se fijan este es un Windows 10 pero probablemente cuando salió pues se estuvo actualizando le mandaron correcciones y un montón de cositas que va desarrollando Microsoft y las va lanzando a sus sistemas operativos entonces en algún momento les va a decir que se van a instalar esas actualizaciones y se va a reiniciar y ya empieza a funcionar de manera normal su computadora así que pues bueno así nos liberamos de ese molesto mensaje de que activemos Windows y que también pues nos pasamos a una versión de sistema operativo más reciente acuérdense que los sistemas operativos como Windows 7 y Windows 8 o 8.1 ya no tienen soporte al final del día es una vulnerabilidad de seguridad que sigamos teniendo esos sistemas operativos Windows 10 todavía tiene soporte pero hay que revisar si nuestra computadora podría mudarse a Windows 11 que es el último sistema operativo o el más reciente yo decidí utilizar Windows 10 porque es un sistema bastante ligero que puede funcionar en casi cualquier computadora aunque no importa si es una computadora sencilla una computadora muy básica va a funcionar bastante bien con Windows 11 digo perdón con Windows 10 por eso tomé la decisión de utilizar este sistema operativo y pues bueno ahí lo tienen no olviden que si ustedes no han visto los otros videos los invito a que los vean para que entiendan todo el proceso que vamos haciendo en nuestra computadora así que una vez que ya finalizamos pues bueno de mi parte es todo eso si tienen alguna duda déjenmela en los comentarios para irlos contestando poco a poco cualquier cosa ahí me pueden escribir y en cuanto pueda les contesto así que mi nombre es Rosalba nos vemos la siguiente clase y síganme dejando sus dudas para seguir aprendiendo juntos hasta la próxima ¡Gracias!